Pese a la pandemia de COVID-19, París será siempre París y la magia de la Navidad le planta cara al coronavirus, no renunciando a una de las tradiciones más mágicas sobre todo para los niños, los escaparates navideños de los grandes almacenes de Boulevard Houseman. Unos almacenes que por ahora permanecen cerrados debido a las restricciones impuestas para luchar contra la pandemia, pero que podrían volver a abrir a principios de diciembre. Cada año rivalizan de ingenio con sus creaciones que se preparan con varios meses de antelación en talleres de las afueras de París, escaparates con animaciones que presentan productos que están a la venta, pero también otros que son un puro trabajo de artesanía y que ponen en escena diversos personajes. En esta edición la mascarilla es obligatoria, pero no esconde los ojos de los mayores y más pequeños que brillan quizás con más ilusión que otros años. Por lo menos la COVID-19 no nos ha robado esta tradición que se prolongará hasta entrado enero del 2021. En esta edición la mascarilla es obligatoria a la venta de las afueras 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 de la y las afueras de las afueras de las afueras de las afuancadas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.